No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo, no te reservaste nada Conociendo la valdad que había en mí y todos mis errores No me despreciaste, sino que me abrazaste Viste tu sangre por mí, viste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Viste tu sangre por mí, viste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí Aleluya, gracias te damos Señor, gracias Padre Celestial por este día Que tu reino venga como en el cielo aquí en la tierra Señor, que se haga tu voluntad en este día en nuestras vidas Señor No nos metas en la tentación, no permita que caigamos Señor en la tentación y líbranos del mal Señor Danos el pan de cada día Señor, aquellos que nos están teniendo el pan de cada día Señor Que tu le proveas Señor, en el nombre de Jesús te pido